¡Suscríbete al canal! ¡Por cierto! ¡No les vas a atar! ¡¿Qué?! ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, pero es una mierda, huevón! ¡Este puto loe del asco! ¡No! ¡No! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ah, vales! ¡No, hijo de puta! ¡Diojo, hace un asco este bicho! ¡Esto lo dice! ¡Y mucho más fuerte seré! ¡Ay! ¡Aunque el amor tenga heridas y las lágrimas! ¡Nuestro mundo yo sé que ilumina da! ¡Permite que el amor dure un segundo más! ¡No lo dejes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no veo, no veo, no veo! ¡Ay, Miguel! ¡Es que se puede contraatacar! ¡Oh! Bueno, el vasca ataca ahí ¡Maravilloso, no, hijo de Perkins! No, la puta madre, huevón Este puto ataque traspasa el boss de mierda ¿O qué carajos? Vale No, la puta madre Vale 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 Uff, su puta madre, su puta madre, su puta madre, su puta madre Ya, ya, señor Me hizo gastarme una poti Qué asco ¿Dónde soy? Ay, aunque el amor tenga heridas y unas lágrimas He decidido que voy a creer en él Ay, mucho más fuerte seré Ay, aunque el amor con heridas y unas lágrimas Nuestro mundo, yo sé que iluminará ¿Me está entretenido el Striker? ¡No, lol! Se demoró mucho para caer... XD, XD, XD ¡Au! ¡No, lol! ¡No, lol! ¡No, lol! ¡No, lol! ¡No, lol! ¡No, lol! Oye, oye, en Corea da 200 ¿Cómo? ¿Cómo? En Corea da 200 En Corea da 200 No ¿Cómo me das 120? No, ¿cómo me das 120 de oro? Oye, estoy con reliquia y todo No, güey, ¿cómo que 120 de oro? ¿Qué lo veo? Listo Vamos a mirar cómo nos va con el Val tan solo No sé que ya estamos viendo las estadísticas Que tengo yo y todo, ¿no? O sea, no tengo ningún PJ rotísimo Ni nada 1496 con full reliquia Y muestra todo Vale, está bastante curioso Vale, son mis ataques de destrucción Vale, son mis ataques de destrucción ¡Para tan solo! Vale, son mis ataques de destrucción El Stryker. Era Kano, no era el otro. El Stryker. El Stryker. Pero mal de acción. Ah, bueno, lo intentamos. Esperemos que te desvane. Sí, sí, sí. Si no te va para el EV60, no tengas miedo. Acá que armamos. Armamos cositas para ir con Porito. Ya sabes que Porito es God. Ahí, ahí. Eso es lo de menos. Si los sueños se van, igual el cosmos te queda. Ay, su puta madre. Dios. O sea, que Brel, Brel F, eh. Con razón no había nadie haciendo Brel hoy. Con razón no había nadie haciendo Brel hoy. Con razón no había nadie haciendo Brel hoy. Era mi fuente de ingresos Ah, pero tienes a Khan Y tú sabes hacer Bolis también Pero si se va una fuente de ingresos Muy fuerte, pero es que también es entendible También es entendible Porque Ay, su puta madre Es entendible también por Porque Porque ya no se necesita oro Para subir a 1540 Y de 1540 a 1580 Se nervió No diría que sea third ball Hombre, como que no Hasta quedaste en VIP y todo No, no 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 Pero... No te voy a explicar Bueno, es lo malusco de no saber usar una puta clase de mierda. Puedo limpiarme. Jesus Christ. Si, si, podemos, podemos. Lo demás es que no tengo, ah si, 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 podemos mirar que hacemos. Bueno, ha subido, ha subido cosita, puerito, pero estas ahí, que tinky, no wey, o sea hijo de puta. Que se ha subido, has estado pujando más el PJ o nada. No Uy, 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 uy Pues así he estado juneando Vale, ya no se me bugueo ahorita Cuando me morí también fue que se vio rarísimo Lo que hacemos es Empezamos Seque 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 Terminamos Mira como leo bailo Salsero La salsita No Uy, 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 no había visto que ya estaba saliendo el ispa de puta esa No te creo, we... ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡No! ¡Nike, qué mentira! ¡Qué mentira de mierda! No llegó, we... ¡Qué mierda! Dios, estos bichos que no quitan un culo, we... ¡B... 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 ... learning to understand? ¡Brujen! 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 que asco como me estoy muriendo a lo pendejo no tiene sentido que me esté muriendo a lo pendejo en la fase final no tiene sentido que me esté muriendo tan a lo pendejo en la fase final o sea que estoy pero a lo subnormal pero ya me he muerto dos veces en la fase final por pendejo ufff ¿Ven? No faltaba nada, huevón A ver, ¿cuánto? 250 euros te sacas en solo Valtan Pues la verdad, bastante mierda, ¿eh? 350 euros no sirve para absolutamente nada en el juego actualmente Pero bueno, juegas solo toda tu vida y no tienes cuando subir nunca de nivel